Este miércoles al mediodía se inauguró el proyecto de balneario a orillas del lago Machicura en la comuna de Colbún, iniciativa trabajada en conjunto entre el municipio y la empresa privada Colbún S.A., que busca potenciar a la zona como un polo de desarrollo turístico. Este sábado 12 de enero a las 11 horas se abrirá el público, vecinos de Colbún no pagan y los visitantes solo deben cancelar mil pesos.